La Cerveciada 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 ¡Gracias! 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 acontecimiento de matrimonio, bodas aquí en la localidad de Irapata y de lo cual pues nosotros hemos tenido la gentileza de hacer este reportaje para todo el Perú y al mundo y realmente pues una tradición de nuestro querido Perú profundo les habló Zutiki y Godito Martel Palomino culminando y finalizando con este reportaje de tradiciones y costumbres en tiempo de bodas, bye bye